Música Molinos de Holanda sobre el infierno Verde, amarillo, sol Cijas de un loco, cuervos al viento Cielo se entorbe el lleno Hay pasión, rencor y locura Y una bárbara desolación Hay amor en sus girasoles Y un deseo de salvación Como se rompe el hierro invisible Voy privado de Dios Luces girando, sombras y preces Manchas de soledad Algo muerde mi sangre No tengan miedo de mí Voy marcado por ares Por las armas y el rubí No hay alimento en estos días Negros de pan y café Encontré lienzo, luz derramada Colores de la sed Hermano, no tengo nada Que te pueda devolver Solo pedazos de mi alma Que no puedo sostener Temazo, eh Hermano Temazo, eh Hermano